Hey Lelys, bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 69 69 con el Nothing and Forest, el bosque de la Premier League el Nothing and Forest, bienvenidos al Etihad Stadium donde se concluye la saga Citizen ganamos 1-0 en el partido de ida por los cuartos de final de la UEFA Champions League y ahora estamos en la cancha Citizen en el City of Manchester Stadium para enfrentar al equipo de Manuel Pellegrini que vemos que saca a Negredo de titular tienes a Diego Costa de Agüero y apuestas por Negredo también está Callejón en el once inicial y el Nothing and Forest saca el once de gala el cuadro de lujo, el que nos ha regalado tantas alegrías en estas cuatro temporadas que hemos disputado ya en estos 69 episodios 69 el número mágico si eres mayor de edad o llevas mucho en el internet seguro entenderás mi idiotez así que nos vamos leyendo al partido, minuto 10 Andrea Schurler que tiene una velocidad, una aceleración increíble un movimiento de piernas que podría matar a cualquiera la asistencia no se concreta Raheem Sterling gol del que en la realidad podría fichar con el Manchester City Raheem Sterling y hasta por eso no celebra FIFA está en todo Andrea Schurler prácticamente pone una asistencia para Danny Ings pero Raheem Sterling atento al rebote y es gol, su segundo gol de la temporada en la Champions League para el joven inglés y ahora ataca otra vez el Nottingham Forest minuto 19 Clemón Garnier busca a Danny Ings ojo con Joe Hart que decide no salir Danny Ings la definición que golazo es Danny Ings hay que aplaudir a lo que hizo aquí Danny Ings a la asistencia de Clemón Garnier que no era la mejor que Danny Ings no se rindió que por velocidad dejó a Kim Mangala y Joe Hart solo ve como entra ese balón 2 a 0 nos vamos al segundo tiempo el Manchester City no mete ni las manos Jordan Henderson que prueba fuera del área Jordan Henderson que es una de las únicas posiciones que me estoy planteando en sustituir para la siguiente campaña traer a un Aaron Ramsey, a un Jack Wilshere, a un Claudio Marquisio aún lo estoy pensando Jordan Henderson ha sido como el que más bajo ha tenido su rendimiento el Manchester City decidió no poner ni las manos decir bueno ya pasamos a cuartos de final ya es algo no eliminamos al Manchester City y el Nottingham Forest después de prácticamente sí casi 40 años casi 40 años está de regreso en las semifinales del torneo más hermoso en todo el mundo eliminamos al Manchester City sin ensuciarnos las manos no recibimos ningún gol de los Citizens juego en dificultad leyenda así es y esto lo puedo decir abiertamente podría demostrarlo pero la verdad muchos dirían que fácil editarlo pero les prometo que juego en leyenda y ahora tenemos que enfrentarnos al Derby County en el East Midlands Derby el Derby del este Midlands no sé cómo traducir Midlands pero esto es un Derby muy importante contra el Derby valga la redundancia que está en puestos de descenso y qué mejor forma de superar a tu rival que todavía hundiéndolo más en el descenso el cuadro número B se hace presente con el Nottingham Forest y en un partido muy importante obviamente porque los Derbys siempre son importantes siempre quieres ganar siempre quieres eliminar bueno eliminar si estás en una copa al equipo rival así se para el Derby County con Will Hughes y Celso Borges qué media cancha tan bonita tan bonita qué adjetivo tan raro para el fútbol bonito a menos que seas mujer y Passif que es un arquero que ha dado mucho que hablar en esta temporada pero en los primeros minutos del partido Juan Bernat en las afueras del área Juan Bernat en el área limitrofe que va a ser Juan Bernat como lo que hizo Juan Bernat qué hiciste Bernat Bernat qué golazo señor Juan hay que decirle el gol de Bernat creo que también este es su primer gol enfundado en la camiseta en el jersey en la polera en como ustedes quieran decirle del Nottingham Forest y qué clase de gol se mandó Juan Bernat el ex Valencia el ex Bayern Múnich primer gol en la Premier League sigue atacando el Nottingham Forest el remate no se concreta el contrarremate de Mosson tampoco le cae a Bernat que otra vez prueba Bernat bien inspirado Bernat demostrando que los laterales están en su mejor momento de la temporada oh Dios mío casi era un golazo del Derby County pero en contra ataca el héroe de Wembley Scott Sinclair con su velocidad es una bala es Scott Sinclair que anota 2 a 0 el público se vuelve loco le estamos ganando al Derby lo estamos hundiendo más James Wilson lo grita con Scott Sinclair que cuando arrancó ya nadie lo pudo detener por la banda de la izquierda como todo un velocista Scott Sinclair cuarto gol en la temporada para el héroe de Wembley el capitán del Nottingham Forest Ryan Goode busca a James Wilson en los minutos finales James Wilson recorta es el gol de Wilson bueno ganamos le ganamos 2 a 0 al Derby County ay Wilson para que te traje Wilson ya me imagino a Richard Ortiz tuiteando desde ahora ay Wilson a Cancún en esa última jugada era un gol que cualquier depredador del área debería aprovechar pero está bien James Wilson es joven y ha tenido una temporada sensacional y minutos espectaculares con el Nottingham Forest muchos dicen que para la siguiente campaña fichemos a un delantero porque creo que con Danny Ings con James Wilson y no sé si recuerden que Gary Brill está seguido con el Hull City estamos bien cubiertos en esa posición también recordando que Eric Lamella ahora que nos enfrentamos al Tottenham llegará la siguiente temporada lo trajimos con un precontrato y Víctor Morillo creo que se llama o Morillo un canterano que visorió nuestro super agente secreto que trae desde Portugal podría cumplir la tercera posición por la banda de la izquierda sacamos al cuadro el lujo para enfrentar por la liga al Tottenham se pronuncia así como Tottenham tienen que tener un inglés avanzadísimo porque de verdad Tottenham Tottenham es como Tottenham y también de seguro Nottingham Forest debe tener una pronunciación especial pero bueno ahí vemos que Eric Lamella nuestro prácticamente jugador está en la banca Giovanni Santos está de titular en la banca también está Emmanuel Arrebayor y Roberto Soldado también Daniel Sturridge que pasa con este Tottenham increíble en la portería y Gorakim aquí Kieran Tripper que recupera el balón a pesar de que se le había arrebatado Kieran Tripper busca a André Schurler en un pase espectacular el remate de André Schurler el poste le dice que no al alemán que se ha convertido oye iba a eructar pero me lo aguanté se ha convertido en todo un revulsivo en esta segunda mitad de la temporada para el Nottingham Forest trayendo goles trayendo asistencias buen manejo de balón desequilibrio velocidad Kieran Tripper encuentra a Clemón Gagné Clemón Gagné con Danny Ings que pone el freno de mano que sangre fría eres Danny Ings por su sangre corre hielo o más bien por sus venas corre hielo o el hielo está congelado más bien agua muy fría sí agua muy fría corre por su sangre Danny Ings con una definición a sangre fría quemarropa 24 goles está hecho un demonio el pase para André Schurler que remata por Igor Akinfeb haciendo una salvada espectacular y 24 goles ojo con esta estadística de Danny Ings rompiendo récords rompiendo todas las quinielas nadie esperaba que Danny Ings fuera a llegar a más de 20 goles ya lleva 24 y ahora ataca lámela no lámela no se te ocurra lámela eres nuestro jugador lámela pasando como si no hubiera jugadores del Nottingham Forest pero recuperamos el balón y Lealistro lo que más disfruta hacer Carlos Reynoso Junior lo que más trabaja en los entrenamientos esto se llama contra golpe 101 one on one André Schurler con su velocidad que va a hacer André Schurler le va a respetar el esfuerzo a Clémont Garnier balón para el francés Clémont Garnier gol de Clémont Garnier que jugadorazo que pedazo de jugadores Clémont Garnier también muchos dicen un jugador para la posición de medio centro ofensivo y yo les digo por qué si tenemos a Clémont Garnier que ha sido posiblemente junto a Danny Ings junto a Karen Tripper junto a André Schurler los mejores jugadores de la temporada que lleva 6 goles que no se cansa de asistir y también tenemos al niño oro a Ryan Gould que tiene 78 de global que también anota en los momentos importantes que a pesar de su corta edad no le tiemblan las piernas 2 a 0 le ganamos al Tottenham partido redondo 2 a 0 al Manchester City 2 a 0 al Derby County en el East Midlands Derby y 2 a 0 al Tottenham Hots porque en la realidad fichó a Karen Tripper a mí me llama mucho la atención este fichaje porque tienen a Walker tienen a DeAndre Jetlin e inclusive tienen a Eric Dyer y ahora fichan a Karen Tripper lo que me dice que seguramente cederán o venderán a DeAndre Jetlin no sé si haga lo mismo con Walker pero Karen Tripper yo quiero pensar que va a ser el titular Eric Dyer puede jugar más como central pero no sé qué suceda en esa posición del lateral por derecho del Tottenham a mí simplemente me da alegría que uno de nuestros jugadores si lo podemos llamar así ha fichado con el Tottenham Hotspur y Dan Ings con el Liverpool qué alegría ver que jugadores que escogemos que visoreamos que creemos que nos funcionarán en nuestro equipo en la realidad también les vaya bien Dan Ings tiene 24 goles le lleva 7 goles a su perseguidor que es Edinson Cavani de ahí en más no vemos a nadie más en lo que son la posición de goleo en las asistencias está Clemón Gagné con 7 y André Shirley con 7 a 3 asistencias de Nasser Chadli que está en la primera posición y también por ahí está ojo con James Wilson que ha sido más un mediocentro ofensivo que un delantero esta temporada Carius que tiene porterías sin batidas 13 y también por ahí está Hope muchos decían en la sección de comentarios del video pasado que Hope le está compitiendo sin lugar a dudas el puesto de titular a Loris el Insecarius leales youtuberos esto es esto año por este video muchas gracias ya saben qué hacer si les gustó los likes siempre son bien recibidos si los comentarios intentan ser contestados si te gustó este video y no estás suscrito te invito a que te suscribas a Case Deportes la comunidad de FIFA y de deportes de FIFA y otros juegos lo intento más grande no eso de más grande es como muy cliché la comunidad donde siempre serás tomado en cuenta me gusta más eso no olviden comer frutas y verduras seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar enterados de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa y también estar enterados de toda la actividad del deporte en todo el mundo no olviden comer frutas y verduras y que hay no solemos